Cada tapiz de la existencia, cada hilo de experiencia, revela la fascinante trama de que la vida es verdaderamente interesante. Alguna vez hemos escuchado la palabra Nirvana, pero ¿sabemos qué es esto? Bueno, vamos a conocer qué es el Nirvana. El Nirvana es un concepto central en varias religiones y filosofías, pero es más conocido en el contexto del Budismo. Se refiere a un estado de liberación completa del sufrimiento y el deseo alcanzado a través de la comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la realidad. Es un estado de paz, felicidad y liberación del ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, samshara. El Nirvana no funciona en el sentido tradicional, ya que no es algo que se logre en el sentido convencional. Se trata más bien de un estado de ser. En el Budismo se alcanza a través de la práctica espiritual que lleva a la comprensión profunda de la realidad, la eliminación del apego y el deseo, y la cesión del sufrimiento. Es un estado de liberación completa del ciclo de renacimiento, samshara y del sufrimiento asociado con él. Esencialmente, el Nirvana se experimenta cuando se alcanza una comprensión clara de la verdadera naturaleza de la existencia y se libera uno mismo de las ilusiones y apegos que causan sufrimiento. Alcanzar el Nirvana es un proceso gradual y requiere dedicación a la práctica espiritual y al desarrollo personal. En el Budismo se sigue el noble óptuple, sendero, que incluye prácticas como la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto y el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Además, se fomenta el cultivo de virtudes como la compasión, la generosidad y la bondad amorosa. La meditación es una parte fundamental de este proceso, ya que ayuda a desarrollar la atención plena y a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Es importante recordar que alcanzar el Nirvana puede llevar mucho tiempo y esfuerzo y cada individuo puede tener su propio camino único hacia este estado de liberación.